que dios les bendiga estimados amigos estimados hermanos cristianos evangélicos es para mí un gusto grabar estos bonitos vídeos como les había prometido pues venir al parque de las rosas a grabar desde adentro porque la vez pasada grabé pero estaba cerrado pero me comprometí a tomar estos vídeos por dentro así que aquí estoy en estos momentos grabando donde está la fuente espero pues sea del agrado de ustedes sin antes pues hacerles la invitación a todos los hermanos hermanos que se han salido del camino de dios que vuelvan a la iglesia reconcilien y sigan adelante porque nuestro dios nuestro dios nuestro señor jesucristo ya viene por su iglesia y si no te quieres quedar estimado hermano cristiano que te ha salido del camino de nuestro dios pues regresa reconcilia y sigue adelante hasta el fin porque sólo los que lleguemos hasta el fin seremos salvos si no seremos condenados así que así que es la invitación para todos aquellos que se han salido a que luchen hasta el fin para que dios los pueda premiar en aquel día a todo aquel amigo que no ha aceptado a cristo le hago la invitación para que así pueda pueda así aceptar el poderoso nombre nuestro señor jesucristo y pueda ser salvo y toda su casa si no si se muere en deleites y pecados haciendo pecados será con satanás el diablo así que es la invitación para ti amigo busca el camino de dios cristo ya viene y si no te quieres quedar pues busca una iglesia donde tú puedas puedas alabar y glorificar el santo nombre nuestro señor jesucristo y puedas ser salvo en aquel día que ya está por llegar ese día así que una invitación para todos y esperando pues que puedan disfrutar de estos videos así que después de esa invitación pues también les pido pues que compartan estos videos puedan verlos con sus amigos hijos familiares pues y puedan suscribirse al canal el pulgarcito de américa en california que es un gusto grabar para todos graba para ustedes el hermano antonio con mucho aprecio con mucho amor para todos ustedes y como les dije aquí como les dije es para mi un placer un placer grabar para todos ustedes así que espero que les haya gustado esperando pues que puedan ver estos videos esperando pues que puedan ver estos videos que grabo con mucho aprecio con mucho amor para todos ustedes así que vean esta es belleza esta es belleza como pueden ver miren lo el don que les ha dado al ser humano nuestro dios para que puedan hacer todo esto miren ve miren que bello esto eh así que es para mi un gusto compartir con todos con todos con todos para que vean para que vean la grandeza de nuestro dios y allá al fondo podrán apreciar una gran casa así que y aquí están las florcitas que yo les dije que les iba a mostrar así que como pueden ver a mi un gusto así que como pueden ver aquí están así que disfrutenlo es una belleza como les digo aprovechen acuerdense que que procuren ver los videos del principio a fin y así pues puedan puedan pues todos con todos con todos con pues disfrutar de un bonito video así que es para mí es para mí poder compartir con todos estos videos esperando pues que sea del agrado de todos así que que lo disfruten que lo disfruten estas pues aquí hay de toda clase de rosas de toda clase de rosas como pueden observar hay toda clase de rositas así que van a poder ver estas estas que están acá que son rosas blancas rosas amarillas como podrán ver pues miren que belleza ven que belleza de rosas así que exclusivamente para todos los que van a ver el video así que vean así que yo les prometí venir a grabar así que ahí está belleza especialmente para todos la linda gente que está inscrita en el canal y los que se van a suscribir así que es para mí un gusto un placer poder grabar estos bonitos videos esperando pues sea del agrado de ustedes así que espero que les guste espero que les guste aquí están estas otras que miren que belleza que belleza de rosa miren miren que belleza de rosa y aquí pues me voy a dar voy a decir así me voy a dar el lujo de 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 tomarme aquí de salir en esta belleza así que aquí está como podrán observar pues miren que belleza de rosa belleza de rosa hay hay botoncitos como pueden observar pues hay botoncitos y pueden ustedes ver que que si pues están bellísimos bellísimos así que es un gusto poderles mostrar esta belleza miren que belleza de de rosas miren exclusivamente para todas toda la linda gente que van a ver estos videos que de aquí voy a hacer unos tres videos para que se den gusto así que espero pues que que sea del agrado de todos espero pues que no se vayan a aburrir y y así pues poder 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 como se llama que todos pues puedan disfrutar de este bonito video así que aquí van a poderme ver aquí le voy a dar vuelta esto es un gusto un placer estar aquí juntamente con la flor aquí me siento yo un pajarito así que miren que belleza miren miren que belleza graba para ustedes el hermano Antonio su amigo y hermano en Cristo Jesús es un placer grabar para ustedes miren que belleza miren que belleza de flores así que disfrútenlo es un placer para mí grabar estos bonitos videos así que esperando pues que que no 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 se vayan a aburrir no se vayan aburrir porque aquí apenas comienza la diversión así que espero que lo disfruten que sea de un agrado para todos aquí pues como pueden apreciar pues con esto pues termino el primer video esperando pues que sea del agrado de todos así que así que que Dios los bendiga a todos que la poderosa mano de nuestro señor jesucristo retire de cada uno de todos los que están suscritos y los que se van a suscribir de todo espíritu de enfermedad todo espíritu de muerte Dios pues que la poderosa mano de nuestro señor jesucristo siempre esté con cada uno de todos nosotros a nivel mundial que el señor los bendiga a todos